Pues vamos ya con la última parte de este módulo dedicado a las demostraciones por inducción y acabaremos con unas demostraciones por inducción un poco especiales con las que hay que ir con mucho cuidado. La primera de ellas es la relacionada con el polinomio llamado polinomio de Euler, el polinomio que para cada número natural n le asigna el valor n cuadrado más n más 41. Por ejemplo, para n igual a cero el valor que da este polinomio es precisamente 41, que es un número primo. Pero es que resulta que para n igual a 1 el valor que se obtiene es 1 al cuadrado que es 1 más 1, 2, 2 más 41, 43, que también es un número primo. Pero para n igual a 2 da 47, que vuelve a ser un número primo. Y para n igual a 3, 4, 5, 6, siempre va dando números primos. Cada vez es un poco más difícil de comprobar que efectivamente es un número primo, pero 131 también es un número primo. Podríamos preguntarnos ¿pasará esto siempre? ¿Este polinomio siempre va dando números primos para cualquier valor? Podemos seguir haciendo pruebas. Por ejemplo, ¿cuál queréis? ¿N24? Gracias. Bien, pues para n24 el valor, si lo calculáis, da precisamente 641, que también es un número primo, aunque cuesta un poco más, ya digo, comprobar que efectivamente es un número primo. Otro valor, ¿cuál queréis? El 57, pues da 3.347, que también es un número primo. Otro más, el 157, que da este valor que tenéis ahí y que también, os lo aseguro, podéis comprobar que efectivamente también es un número primo. ¿Es esto una demostración? No, esto no es una demostración. Esto simplemente son ejemplos, son cálculos que se hacen. Podrían servir para conjeturar que efectivamente el resultado es cierto, que este polinomio siempre da, para cualquier n, siempre da un número primo. Bien, pues esto es lo que vamos a demostrar ahora, pero por el proceso de inducción. Y cuando lo demostremos, pues estará ya perfectamente establecido. Bien, pues lo que vamos a demostrar es que para todo número natural n, el polinomio este de Euler siempre toma como valores números primos. Y lo vamos a hacer por inducción. Paso inicial de la inducción, aquello de que tiene que caer la primera ficha. Bueno, pues si n es igual a cero, ya hemos comprobado que su valor es 41, que sí que es un número primo. Vamos a aplicar ahora la hipótesis de inducción. Supongamos que para n, el valor que da el polinomio, sí que es un número primo. Vamos a demostrarlo ahora para n más 1. Dado un número natural cualquiera, supongamos que p sub n es un número primo, y vamos a demostrar que p de n más 1, o sea, el valor de ese polinomio en n más 1, también lo es. La demostración es muy similar a las que hacíamos antes. Tenemos que demostrar que p de n más 1 es un número primo. p de n más 1 es n más 1 al cuadrado, más n más 1 más 41. Pues lo que vamos a intentar, en principio, es intentar, en esta expresión, ver cuál es la ficha de dominó anterior, ¿no? Ver cuál es el p de n, ¿no? El valor del polinomio en n. ¿Ven? Eso sólo se consigue, precisamente, poniendo, desarrollando el cuadrado, y agrupando después los términos como queremos. Entonces los tres primeros términos habrán quedado n cuadrado más n más 41, que es el valor del polinomio en n, más otro término que es dos veces n más 1. ¿De acuerdo? Bien, aplicamos la hipótesis de inducción y sabemos, ¿no?, que p de n, el valor del polinomio en n, ya es un número primo. Bien, pues resulta que si a un número primo le sumamos un número par, siempre da un número primo. Si le sumáramos un impar, no, porque los números primos, excepto el dos, todos son impares. Si a un impar le sumas un impar, ya te daría un par que no es primo. Pero, si le sumamos un par, sí. Si al 5 le sumamos 2, da el 7, que es otro número primo. Si al 5 le sumamos 6, da 11, que es otro número primo. Bien, pues eso es lo que aplicamos ahora. Dado que la suma de un número primo más un número par vuelve a ser un número primo, pues tendremos, por lo tanto, que p de n más 1 es primo. Y ya hemos acabado la demostración por inducción, ya hemos demostrado que este polinomio siempre toma valores como números primos. Siempre toma como valores números primos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os lo creéis? Pues no, no os lo creáis, porque ¿cuál es el valor de ese polinomio cuando n es igual a 41? Pues cuando n es igual a 41, el valor es 41 al cuadrado más 41 más 41, podemos sacar ahí factor común el 41 y nos queda que el valor es 41 por 43, un número compuesto, por lo tanto, no es un número primo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la demostración que os he contado antes hay un error. Vuestro trabajo ahora es precisamente encontrar cuál ha sido el error de esa demostración.